Buenas gente, soy Pabletos de Vendanus y aquí seguimos con Dead Age, aquí seguimos con nuestro Dr. Dwayne Johnson en la roca metido al médico fosteador y bueno, estamos aquí, creo que hemos batido el récord de duración, este es nuestro quinto intento, nuestra quinta vida, nuestro quinto personaje creado para intentar y estamos en el día de hoy. El día 12 y bueno, pues a ver si conseguimos tirar para adelante, a ver esto, había aquí misiones nuevas, si no me equivoco, vale, la expansión de los muertos vivientes mata zombies tipo peatón mordido, vale, a ver, teníamos aquí Cantina, bueno, bueno, nos ha subido a nivel Bill, nuestro amigo Bill, tenemos comida de sobra, o sea que no tendremos por qué, y teníamos dos misiones por lo menos, a ver, la de los recursos, dos días hacen falta Y esta, vale, esta no tiene límite de tiempo, la de Liz, Liz AK-47 Y esta solo quedan dos días y esta es ir, a dónde hay que ir, esta había que ir No sé, a dónde veo hablar Torre de radio Consejos Ah, vale, aquí hay que conseguir 50 materiales, vale Tenemos 33, vale, pues, y la otra misión es ir A la autopista de noche Vale, pues vamos a dejar a Liz de guardia Lo primero O Jennifer, espérate, cuál es mejor De alias de trabajo No, a Jennifer Vamos a dejar a Jennifer de guardia Vale Y nos vamos a ir con los tres O no, o nos vamos con dos a matar zombies de esos Hay que, a ver, un momento Vamos a ver aquí Vamos a ver La autopista de noche, ¿qué da? ¿Da materiales? No, no da materiales ¿Qué es lo que da materiales? Ah, no Los materiales no da nada Materiales se consiguen Porque sí Vale, aquí habría que hacer Matar 6 Zombies tipo peatón mordido Bueno, pues Vamos a coger a los tres Vamos a hacer un equipo A ver, cantina Tú te vienes Y va Que tiene balas Ocho solo No tenemos más Bueno, ahora lo miramos Equipo Equipo No hay más balas Liz tenía En pistola Vale Bueno, pues podemos coger Al momento Las balas ya de Jennifer Que tendrá balas No, va Esta no tiene balas No A ver Que más tiene balas Este también tiene cartuchos Dos Hay que meterle más Combinar Vale Este tiene balas Vamos a Esto No equipar Porque se lo vamos a cambiar A Liz Vale Vamos a darle Esta 188 a Liz Vale Y a Vine Por si acaso Aunque él es más de adolescencia Pero por si tiene que disparar Estas 8 Perfecto Vale De armas Bueno Esto No sé si metan esto Lo que pasa es que Resulta que la Liz Tiene En pistola Y eso sería un rifle de asalto Entiendo ¿No? La UCI Es que si pusiera en la descripción A qué categoría pertenece Bueno Entiendo que será pistola O sea Rifle de asalto Vale Pues Vamos a meter a Bill También Bill 20 20 de fiesta Bill Vete Venga Y vamos a ver Qué pasa Vamos a la misión esa De autopista de noche Matar Peatón Maldito Vale Y después Cuando consigamos los 6 Ya lo descansamos Este día Porque al siguiente Nos vamos a hacer La misión esa De la radio ¿Vale? O sea Perdón De la radio Tenemos que conseguir La de la radio No hay que ir a ningún sitio La de la radio Simplemente A ver un momento La de la radio Es simplemente Conseguir los materiales ¿Vale? A ver si no me equivoco Vamos a revisarla Consigue los recursos Vale Vale Pero es que no veo Donde pone aquí Que nos ponía antes Las 50 materiales Y 3 herramientas Vale Vamos a ver si conseguimos En esta misión Lo de los 6 zombies Esos Y los 50 materiales Y 3 herramientas Bueno Vamos para allá Vamos con los 3 A ver si se está cargando esto Vale ¿Recuerdas lo que te contó el sheriff? Reducir a los zombies No será fácil Si lo consigues Habrá menos peligro Vale Muy bien Aquí que hay Puedo todo el mordido Bueno ya tenemos uno Vale Hay 3 zombies Vamos a por ellos Ahí estamos Primero siempre Vamos a defendernos A ver si conseguimos Primeros Batikiner de esos Para que podamos Curarnos Vale Esta tía acaba de mejorar El ataque de alien Cabrona Vale a ver Primero Esto Me vas a tumbar A la animadora zombie Que parece la más jodida Pues no la has tumbado Tío Vas a romper la defensa De la animadora zombie Bien Y tu escopeta Recibe metralla para todos Vamos ahí Bien Joder Que ustedes nos están dando Más guapas ¿No? Joder Bill Como se las come Bueno Vamos a ver si tiramos A la animadora zombie Ahora se ha caído Vale Podríamos rematarla Toma por culo La animadora zombie Y este Uy No se lo ha cargado De milagro Al peatón Vale Rompe la defensa De la Enfermera Por favor Tú le pegas Ahora Al peatón Fuera Uno Conseguido Y esta ya Remátala Perfecto Bueno Hemos salido un poquito La verdad es que Hemos recibido bastante Vale Intentar abrir ¿Quién tenía? Liz Tiene más astucia Pues Liz Intenta abrir eso Joder Suena la alarma Y lo peor es que No viene ninguno De los que nos interesa matar Que asco Esto nos va a suponer Un retraso Jodido Nos defendemos A ver Vamos a tirar A la animadora Por si se le ocurre Perfecto Buena ostión Y un retraso De metrallita Para todos Muy buena Animadora fuera Vale El cabrón Este El trajeado Este Es duro Vamos a romper La defensa Del trajeado Bien Y este Que se intente cargar A la enfermera Ah 31 Que malo Que eres pegando Tío Bill Eres un garderas A ver si me tiras El trajeado Vale Y nosotros Tenemos que preocuparnos De reventar A la tonta esa Si tuvo macha Cambiar el trajeado Ah Ahí está 60 Que criticaco Ya está Bueno Seguimos Otro peatón Mordido Estas son de nivel 1 A ver si se nos dan mejor Siempre Siempre Esto voy a intentar Directamente Esto no se va a defender Ahí está Joder Joder Pues al que no se defiende Ahí le atacan Que buena leche Bueno ¿A quién podemos tirar? A la animadora Que es la más Por culera Vale Pues no la tiramos Vamos a quitarnos A la enfermera Por si Acaso Queda por curar Vale Vamos a ver si Volvemos a tirar A la animadora Perfecto Ahora eso Tenemos que preocuparnos De hostiarnos Al otro Tricky Y Y Tricky Vale Ahora esta La pateamos En el suelo Y la rompemos Un poco La defensa Y la pateamos Como debe ser Uy Por uno Sigue viva Pero bueno Tenemos aquí A Bill Que la remata Bueno Ya hemos cogido Dos tipos De esos Seguimos sin conseguir Materiales Ni herramientas Eso es lo que me jode Y ya Esto me jode Porque no Esto me jode Tres días Osea que no tenemos Por que hacerlo En una tacada ¿Vale? Podemos Si vemos que estamos mal Nos volvemos Y Quiero aquí Ahora mismo No hay ninguno De los que nos interesan No se porque Debería de poder saltarse Dejarte Tirar Yo que se Por sigilo O algo Y pasar a la siguiente Área Pero no deja Oye Hemos subido de nivel Aquí Espera Espera Bill Bill Vamos a ver Primero Lo que vamos a poner Aquí Esto que se ha sentido Competente Si De momento Eso Vale Ahora tiene Ya sabe Pegar Mejor Así que Venga Luchar Aunque no nos Interesan Estos tres Pero bueno No tenemos Más remedio Que pasar Por el halo Vamos a ver Si La lead Consigue Su AK-47 Esa A ver Este build Que pasa Copeta Rocio Metralla Venga Todos Mierda ¿Ves? La enfermera Cura a la otra Hija de vera Bueno Vamos a tirar Animadora Zombie No la tiramos Bueno Vamos a intentar Matar A la enfermera Y así Aseguramos Que no vuelve A curar Vale Vamos a romper Defensa De El trajeado Un momento Que Joder También aguantan Son duros Estos de nivel 2 Se nos quedan Se nos queda Grande Bien Buena hostia Vamos a ver Dejense Del trajeado Vale Ahora si Es muy jodida La cabronceta Esta De la niña De la zona Este sigue Incosciente Nuestro Odwine Cuando te vas A levantar Tío Ahora No cae al suelo Venga Mora Ya tía Que tiene la defensa Rota Ha bloqueado El ataque Pero que cabrona Son duros Ropa nueva No conseguimos Ni material Ni herramientas Venga A ver Vamos a enderezar El auto Bill Tiene fuerza Venga Bill Se mueve Joder Madre mía Todo nos sale mal Buenos saqueadores Bueno Vamos a defendernos Cuidado con estos tíos A ver Uno es saqueador Cargador Este que hace Y el otro No se le puede Vale Al luchador No se le puede Tumbar Vale Vamos a ir a por el otro Primero nos defendemos Liz AK-47 Queremos tu AK-47 Liz Porque no haces honor A tu nombre Vale Terminador Hemos dicho Que al saqueador Se puede tumbar Pues no Lo tumbamos Oh Y tiene De eso que nos responde Ay cabrón Coño Pero responde siempre Me crea que era solo una vez Por asalto Hostia que putada Entonces hay que intentar Pegarle lo mínimo Si no estamos reglándoles Ataques A ver Si no responderá Ah eso no responde O sea solo responde Al cuerpo a cuerpo No responde a los disparos A ver si lo tiramos Otra vez Joder Nos está jodiendo bien Eh O sea que dispararle Entonces Vale A los disparos No puede responder A tomar por culo Vale Esto hay que romper La defensa Bien Toma Y toma No hemos jugado bien Pero bueno Torta Toma A ver si La podemos dar a comer A Dwine Que está un poco Un poco torta Esta A Dwine Ah ya está Usar la torta Vale Estamos muy jodidos Está jodido el juego Eh Están jugando Creo que a nivel normal O sea Que es que Seguimos Un peatón mordido Perfecto Nos curamos O sea Nos curamos Nos defendemos Para recibir Más mínimos daños posibles Durante este combate Minimizar daños Vale Tengo que tumbar A la animadora Que es la que Les da bonus Perfecto Y ahora vamos a por El peatón mordido No sé si No se me trae Aparta 2 Oye El peatón mordido Sigue vivo Tía Que haga buena hostia Eh El peatón normal Al peatón mordido Fuera Pepeo la defensa Al vagabundo Vale Vamos a intentar Tirar otra vez A la animadora Perfecto La hemos anulado Completamente Bien jugado Se trata de eso De anularlos Vale Eh Tercera cosa Que nos pasa Revisar A ver si nos pasa Vale Tres cosas que hemos hecho Tres cosas malas Que nos han pasado Es que no tenemos Mucha suerte Trampa para osos Vale A esa no la podemos pegar Cuerpo a cuerpo Sakeador Vamos a intentar Bueno Como siempre Defendernos Que nos pasan Cosas muy malas Que nos tenemos Fuerte Bueno Vamos a salir A Vamos a poner La saqueadora Mientras La otra Que se le pase La trampa Vale Vale está el modo De devolver fuego Nosotros vamos A por la otra Este tío Que puede hacer Vamos a ver Vamos a ver No sé si le devolverá El fuego Sí, sí, sí Vale Joder Pero bueno Cuanta gente Vamos a ver Si la podemos tumbar No tiene la trampa Por lo tanto Se ha puesto Una trampa Y un devolver fuego Es una táctica Cojonuda Eh, primeros auxilios ¿Quién es este? Vine Cura Liz Venga Vale A ver si se va La trampa La trampa dura unos turnos Ha puesto otra Que cabrona Y sigue con el devolver fuego Es que si la tumbamos Nos hacemos daño Con la trampa Mmm Podemos curar Morteña Vamos a curar A Vil un poquito Venga A ver Podemos utilizar Ayuda médica Esto por ejemplo Esto lo vamos a utilizar Con Con el otro Con Duane Vale Duane Pígate un chute Duane Esta sigue con su rollo A ver si se le pasa Lo de la trampa Tres turnos Aún para la trampa Y este Que le queda solo uno Lo vamos a guardar Vamos a curar Otra vez A Liz Porque además Eso es lo que me interesa Que pase el turno Para aprovechar La curación Esa que tenía Nuestro personaje Le queda Le queda Ahora ya Le podemos pegar A ver si la tiramos Va Ha muerto No, no ha muerto Vale Pues ahora Nos esperamos Aquí Mientras está Y se va curando Nuestro amiguito Vamos a curar ahora A Vil Que parece No podemos Porque Ah, no hay PA Suficiente Pues venga Esto es un poco rollo Pero es que tenemos que dosificar Nuestras opciones Ha puesto trampa para osos Vale Pues Este ya se le ha quitado Eso Por directamente Un tirito Y te vas a comer Mmm Comidita Mira Otro peatón mordido Vamos a conseguir ahora Vamos a curarlo también Comidita Usar Bien Y vamos a por el cuarto peatón mordido Un animador a nivel 2 Y enfermera No hay problema Vamos a por ellos Vale Todos Preparación Compate Joder 27 Qué hostión Bueno Eliminamos a la Animadora Aunque ya ha hecho su cometido Y ahora vamos a por la Enfermera Y este de las copetas Que pega un rocío A todos Perfecto Tenemos que Ah no ha muerto la enfermera Qué cabrona Seguro que acaba curando alguno Bueno No es mal Esto está Eh Bueno Vamos a tirar el peatón mordido Aquí se trata de tirar peña Perfecto Tiro la pierna Aquí podemos reventar la animadora Perfecto Y build Vamos a reventar A la enfermera Perfecto Ya está Pues este Vale Esta sí que nos ha salido Bastante bien Materiales Toma A ver Y subete a nivel Que le podemos meter Nos interesaría Que fuera mejor Andara Esto Y meterle O sea Uno Tres Seis Uno Dos Tres Vale Y le vamos a meter Equipo La UCI La UCI Donde está Eh Esta es Quitar Combinar 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 A ver Bueno Vamos a ver como Pegar con la UCI La tía está Vale Eh Habíamos cogido más cosas A ver de comer algo No No tenemos nada Hay que ponerle Al otro tipo A build Hay que meterle Cartuchos A ver Estos son Muy buenos Vamos a ponerle Estos Bien estado Tocadete Eh Venga A ver Que tenemos ahora Un bagón Estos son Fáciles Vamos a por ellos Joder Nos han joyado A build En primeras Vamos a por este Primero A ver la tía está Salva de tierra Que hace Tres ataques Que provocan Cuarentena Los objetivos Acabas Golpeadas Tocadete Vamos a por el vagabundo A ver que hacemos Bueno No está mal Vaya No quería hacer eso Pero bueno Ya Vamos a romper Defensa El tras Llegado Perfecto Llegado Deja ya A mi gente Vamos a reventarlo Primero No No lo podemos tirar Así que Ataque normal Zaska Creo que con los tres golpes Normales No lo llevamos Zaska Y zaska Vale Otro peatón Mordido Y como Saludos Cientos 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 Cincuenta Cuidado con Bill Llegamos Cuatro Este sería El quinto Venga Que lo podemos Hacer Venga Que lo hacemos Hola Uno de dos Hola Joder Ah mira Tenemos Acompañantes Mola Mola Esto me gusta Bueno Vamos a intentar Pistola Ah Esto se yo Este Para combate Eh Asalto Salva de tierra Por ejemplo Vamos a parar Por este Es un rollo No ha hecho nada Vaya caca La caca Me trae a todos Muy bien Yo soy sin entender Por qué Algunos son ineficaz Bien La chica Echa el pato Mordido Complemos defensa De este De este De este De este Y creo que Este ya Se lo lleva Bien Si me gusta Que ataques A los invitados Un tipo Detallista Bien Ala A ver Que hay una Segunda oleada A ver Si nos saliera Otro Ah Nos salió Otro Otro Que está Mordido Guay Yo creo que Lo hacemos Vamos ya A la misión Vamos a intentar Tirar Pero está Mordido Vale Y si no tenemos Que preocuparnos Del otro Tonto Muy bien A más No nos ataca A nosotros Se está saliendo Rentable Del todo Vamos a levantar Ahora Ah no Bueno Directamente Fuera Bueno Pues yo creo que La mujer está Cubierta de sangre Pero parece Ilesa 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 No No Tienes que Tienfaste Cuando es que Redujiste La amenaza Al campamento Nosotros Se vienen Vale Hemos hecho La misión Entonces Entiendo 6 de 6 Eso sí Los materiales Y herramientas No sé No hay cojones Sacarlo Corres de radio Pues en el siguiente día Tenemos que conseguirlo Si o sí Vale Pues esta misión La hemos conseguido Y nos vamos a volver Que estamos ya Muy reventaditos ¿Cuánto tiempo Llevamos grabando? Media horita Vale Pues perfecto Vamos a volvernos Huir No sé Y a 13 Vaya numerito A ver Que cosas han pasado Somos del día Voy a tener 3 herramientas Cero Bueno Una hora de zombi Te va a sacar El campamento No me jodas Mucha victoria Cantaba yo ¿Y qué pasa? O sea Pilla sola Esta tía ¿En serio? Esto funciona así Bueno Primero Pues protegete Tía Hostia Que putada Esto ¿No? Esto es la primera vez Que nos pasa Y A todos Ahí está Venga ahora No le queda más Eso Lo peor peatón Madido Vaya mierda No hace nada de daño Vaya tía Más caquitas En serio No la debilitan Buah Hostia Mira Jennifer Es un poco Cacas Jennifer Es caquita Ah Este molotov Vaya Trampa de uñas Tírate una trampa De esas Ahora Lo ha reventado Hostia La trampa Lo que hace ¿No? Lo revienta Si lo voy a tirar Desde el principio O sea Javal Pero que dice Ministros médicos Pues muy bien Esto ¿No? Ofrece Una herramienta Nada Lo tenemos No podemos Comerciar con él Bueno Misión exitosa Matas a un pietel Tipo Piatón Merdito Buen trabajo Tasta tu ahí El proponente No tiene suficiente comida Cada subimiento No Vale Bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Y ya porque Lo siguiente sería Intentar Hacer esto Si o si Así que Tendríamos que ir Donde más herramientas Se consigan Que yo no se donde es A ver Esto Comunes Municiones Tal tal Componentes médicos Parte de ropa vieja Subinistros de ingeniería Serían herramientas A lo mejor Yo creo que Sería aquí Donde tendríamos que ir Yo creo que sería ahí Donde tendríamos que ir Yo creo que son Suministros de ingeniería Y herramientas Bueno pues Ya sabiéndolo A ver como se nos ha quedado La peña Los tenemos un poco Reventaditos Bueno Nos llevaremos a esta Le dejaremos a Bill Cazando Por ejemplo Y a esta La dejaremos Guardando al lugar Vale Bill cazando Liz cuidando Si no me equivoco Liz tenía astucia Bueno No tiene mucha Pero Algo hace No podemos Meterle más Vale Nos iremos con Jennifer Habrá que Que ponerle Por cierto Cosas Porque esto no va a valer Para nada Porque no se queda Guardado En la putada Jennifer Tiene Escapeta Vale Vale Pues nos iremos Con la Jenny Y ya está Jenny Y Y Dwayne Misión Ir al campamento Esto lo digo Para que no se me olvide Luego cuando Cuando vaya a hacer La siguiente partida Siempre me pongo El final de los vídeos Para saber lo que Tiene que hacer Vale Pues eso Nosotros Vigilando y cazando Y la Jenny Y el Dwayne Al campamento A ver si ahí conseguimos Los 50 materiales Así que nada gente Día 13 Ya veremos que pasa Con este número De la mala suerte Ahora si que es el récord Estoy seguro Que no hemos llegado tan lejos Así que nada Pase lo que pase Lo veremos En el siguiente apocalipsis Hasta luego